Pérez de Arce espera la mayor participación este domingo en los comicios que elegirán a sus directivos comunales, provinciales, regionales y nacionales. Recordó que el Partido Socialista ha sido históricamente muy fuerte en la zona, aunque precisó que se ha ido desdibujando y ahora espera que mucha gente participe para dar más fuerza a la colectividad y continuar con el programa de gobierno. Pero hoy cuando estamos en una situación difícil en que corremos el riesgo de perder el próximo gobierno y una derrota de ese tipo sería una derrota histórica, porque no solo se derrota la coalición, sino que se derrota la idea de un cambio para los más desposeídos. Y por eso creo que necesidad y obligación de todos quienes de alguna manera creemos en esto y sobre todo la generación mía que nos tocó protagonizar la lucha contra Pinochet, creemos que es importante reactivarse y volver a actuar y darle la mayor fuerza posible al PS para que podamos ser actores de la vía nacional. Expresó que esperan llevar a cabo el proceso de primarias el 22 de junio con las alternativas que tiene la nueva mayoría y que el Partido Socialista tiene un itinerario que contempla realizar una consulta en abril y que espera colocar algunos de sus nombres en la papeleta del 22 de junio.